Soy Greilis Villarroel, atleta paralímpica, estuve participando en el Open Internacional abierto del 27 al 30 de abril. Quiero decir que las palabras de Panorama fueron, o sea, las desmiento porque no fue lo que dije. Todo lo del Ministerio y del Comité Paralímpico estuvo muy bien organizado, gracias a Dios siempre tuvimos su apoyo. Y eso es mentira que de un plato comieron dos y tres personas. Mi nombre es licenciado Luis Castellano, delegado de la Selección de Atletismo del Estado de Zulia con discapacidad. Hoy me remito para darles la información de que en los juegos de ahorita que se hicieron desde el 20 al 30 en la ciudad de Lara, la atención fue buena en cuanto a la alimentación, el hospedaje. En ningún momento nosotros estábamos pasando necesidades dentro del establecimiento. Competimos, los muchachos compitieron y dijeron qué resultado, pues. Nosotros, yo como profesional, yo tengo que desmentir de que allí en la organización no hubo alimentación. Claro que sí, una alimentación adecuada, justa y equilibrada para los atletas de alto rendimiento en esas discapacidades. Y nosotros, de verdad que le hacemos un llamado de atención al panorama, porque son declaraciones que nos cedieron. Pues, por mi parte, yo no declaré que eso fue así. Yo he desmentado el panorama en ese momento, porque eso es indelicado. Nosotros tenemos que ser buenos profesionales, más no colocar cosas dentro del diario panorama que no es, pues. Tuvimos traslados, es una atención buenísima en cuanto a la seguridad, que nos trasladaban con apoyo de la Guardia Nacional, para que no llenarnos ningún problema. Entonces, yo no sé por qué el diario panorama saca esa información, aun cuando los atletas, bueno, estaban bastante resentidos por lo que había sucedido aquí en el Zulia, y que no tiene nada que ver con lo que pasó en Marquisimedo. Nosotros estuvimos muy bien atendidos en Marquisimedo. Si es necesario, cubrir que los muchachos en el Estado Lara no pasaran necesidad de alguna, en ningún momento. Nosotros regresamos a Zulia bien, recibimos nuestro dinero del gobernador, Francisco Javier Arias Cárdenas, donde aportó toda la parte de transporte, y con eso solicitamos nosotros. Bueno, nosotros pusimos cada uno un granito de arena para poderlo mantener en horarios extras, porque los muchachos de verdad que comen bastante, pues. Entonces, cada uno lleva su granito de arena, pero sigue desmentiendo al panorama de lo que haya colocado. Aunque es delicado, sacaré información de que los atletas no dan, y que por cuestiones de política ellos puedan afectar, pero nosotros tenemos la cara en alto, el gobierno que yo solo se necesitaba, y el Ministerio del Deporte también.